Se están realizando proyectos agroindustriales donde los jóvenes están capacitándose para participar como proyectistas en el programa de Arraigate a Ser Joven. Así lo dio a conocer Mario Soto, director del Instituto Municipal de la Juventud. Comentarles nuevamente que estamos trabajando con los programas de Zagarpa, los programas de Arraigate a Ser Joven específicamente. Ya están por concluir, concluyen el 17 de febrero estos cursos, lo cual va a acreditar a todas las personas que participaron como proyectistas, certificados por Zagarpa y por la compañía consultora que está capacitando a las personas. Y pues si es posible y si sus proyectos son viables dentro de la plataforma, pues les van a otorgar el recurso para que los pongan en práctica. Dentro de estos a mí me llama bastante la atención un proyecto de transformación, ya que son proyectos agroindustriales. El proyecto de transformación del estiércol de vaca en gas natural. Entonces este proyecto lo que pretende es vender el gas natural que produce el estiércol como combustible para automóviles o camionetas. Y otro más innovador o un poquito más viable también dentro de nuestra región es la crianza de marranos pero con un sistema industrializado. Las marraneras bien establecidas con áreas separadas para cada marrano y con diferente cría de cerdos para tener una variedad, una diversidad de carne de estos animales.